La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal Todo me suena Fue un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos darte Y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo, mi ego y todo lo que yo hice mal Hicieron que tú te fueras sin volver ya Y ahora lo entiendo pero lo quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar Todo me suena Fue un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos darte y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Así no era yo Seré el primero en decir que te fallé Y sé que es muy tarde para reparar mi error Tan solo escucha mi amor Espero te compre flores Que al poderte mirar Espero que Él te llene De felicidad Y que te lleve de noche para que Él Te pueda ver bailar Y que sea Él El hombre que no supe ser Y que sea Él El hombre que no supe ser El hombre que no supe ser